de Martini. Bueno, hay que informar que el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja está realizando campañas gratuitas de operaciones cardíacas pediátricas a nivel nacional. Esto es una buena noticia. Saludamos a la doctora Zulema Tomás González, directora justamente del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, reitero. ¿Cómo está doctora Tomás? Gusto de saludarla. Buenas tardes. Carlos, buenas tardes. Nos encontramos en Cajamarca. El día de hoy estamos culminando una campaña quirúrgica. El Instituto Nacional del Niño de San Borja, a través del Ministerio de Salud, en un programa de operación vida conjuntamente con el gobierno regional de Cajamarca y el hospital regional de Cajamarca, acabamos de terminar la intervención cardioquirúrgica de ocho niños. Niños que es una esperanza de vida. Yo tengo que agradecer a todo el equipo personal de salud, tanto del Niño de San Borja como son los cirujanos intensivistas, anestesiólogos, enfermeras, y de igual modo a los que elaboran en el Hospital Regional de Cajamarca, que hemos en este momento operado ocho niños de corazón, a corazón abierto. Niños que, como instituto, nosotros estamos desconcentrando y descentralizando la salud del país para volver realmente a mejorar la calidad de vida. En este caso, operaciones muy complejas, paralizando el corazoncito para repararlo y nuevamente que comience a latir. Y nos da gusto porque el día de hoy estoy con mucha alegría. Tres niños ya están en su casa, que han sido operados entre lunes y martes, y en el transcurso de esta semana están saliendo de alta los demás niños. Doctora, desde que comenzó esta campaña, esta especie de Plan Nacional Operación Vida, ¿cuántos niños con este tipo de enfermedades cardíacas han sido ya operados, favorecidos? En esta vez estamos en Cajamarca, Carlos, operando corazón, pero el año pasado, en 2023, hemos realizado 33 campañas, no solamente de corazón, sino de todas las especialidades y subespecialidades pediátricas de patologías complejas. Hemos estado en diferentes regiones del país. Este año, 2024, hemos empezado en tumbes con participación de más de 600 pacientes que han sido atendidos por nuestros pacientes y más de 120 procedimientos. Hoy nos encontramos en Cajamarca y la próxima semana en Tacna. En total, en 2023, hemos realizado más de 7000 atenciones a nivel de todas las regiones del país y hemos operado a más de 600 niños de diferentes patologías. Y en cuanto a patología cardíaca, hemos operado en Arequipa, en Cusco, en Cajamarca mismo el año pasado, y hemos operado aproximadamente más de 26 niños. Este año está programada 40 campañas. Qué bueno. Ahora, doctora, ¿cuál es el número de niños que nacen en el Perú con cardiopatías congénitas anualmente? Sí. Por cada mil niños que nacen en nuestro país, en este momento, entre 8 a 10 niños nacen con cardiopatías congénitas. Ya nacen con esa patología cardíaca y solo el niño Breña, el niño San Borja y el hospital de Chiclayo somos los que operamos niños con patología cardíaca. Entonces, ahora el Ministerio de Salud está haciendo una red de cardiología y cardiopediatría para poder atender a estos niños. Y las regiones que más patología cardíaca atendemos son de Piura, de Tumbes, de Cajamarca, de Lambayeque y La Libertad. Por eso estamos ahora en Cajamarca. Doctora, más o menos para que la gente que nos escucha y nos ve nos entienda, ¿no? ¿Qué es una cardiopatía congénita? El corazoncito que nace el niño muchas veces nace con un huequito en un tabique entre ambos ventrículos o entre ambas aurículas. O nace con una malformación muy severa, sin válvula, o sin un ventrículo o sin una aurícula. Esas son las cardiopatías que presenta este niñito. Y los síntomas que presentan nuestros niños es cansancio, desvanecimiento, sudoración, corren y no pueden, se agitan. Entonces, muchos niños en nuestro país siguen naciendo con esta cardiopatía. Y a nivel de Latinoamérica y el mundo, ¿no? Tenemos, sí, naciendo cardiopatías congénitas. Entonces, ese corazoncito que tiene un huequito y que no lo debe tener, tenemos que ponerle un parche, porque si no, antes del año de vida puede fallecer o en el transcurso de los años. Entiendo. A ver, doctora, ¿en qué otros lugares, en qué otras regiones del país se van a realizar estas campañas? ¿Y qué tienen que hacer las personas, los padres, sobre todo, para que sus hijos puedan acceder a una operación, puedan ser tratados quirúrgicamente en esta campaña? Sí, Carlos, miren. Nosotros se va a realizar esta campaña en Piura, en Cusco y Arequipa, y también nuevamente en Cajamarca. Pero previa coordinación con el Instituto Unido de San Borja y la Dirección Regional de Salud del Hospital. En este caso de Arequipa, de Cusco, el Hospital Lorena de Cusco, el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. Entonces, los niños, antes de venir a operar, un equipo de niños San Borja, cardiólogos y cirujanos, vienen a hacer el triaje con los cardiólogos también de la región. Y ellos sectorizan y evalúan a qué paciente vamos a operar. Los que son de mediana complejidad y leve, lo operamos en su región. Pero los que son de alta complejidad, por ejemplo, de Cajamarca, ya estamos dirigiendo seis pacientes para operar en el niño San Borja porque son de alta complejidad. El triaje lo hace un mes antes o 15 días antes nuestro propio personal en las regiones. Tienen que ir de su centro de salud a los hospitales, ya sea al Honorio Delgado, al Regional del Cusco, a Lorena, o venir al Hospital Regional de Cajamarca, que son donde vamos a realizar estas cirugías. De igual modo, Carlos, aprovechando, por favor, en Tacna, por ejemplo, en el Hospital Hipólito Humanoe, la próxima semana, 20 y 21, también vamos a estar realizando campaña médica pediátrica. Doctora, para terminar, le pido una respuesta muy concreta. Si no hubiese este tipo de campañas, ¿cuál es el porcentaje de niños que nacen con este tipo de cardiopatías que pueden acceder a un tratamiento? En el Perú están accediendo en este momento entre un 30 a 40 por ciento, Carlos. Por eso es nuestro deber como Ministerio de Salud de centralizar y desconcentrar y estamos haciendo la red cardiopediátrica nacional. Muy bien. Capacitando también al personal. Muy bien. La verdad que es una campaña muy buena porque permite justamente el tratamiento de niños que nacen con cardiopatía congénita a nivel nacional. Doctora Zulema Tomás González, directora general del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, ha sido usted muy amable por atendernos aquí en la rotativa del aire. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Buenas tardes.